Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo vídeo realizaré el cálculo de cantidades de ladrillo, cemento y arena y agua necesarios para el asentado de cualquier tipo de muro. Todo ello haciendo uso de una hoja Excel ya automatizada. Y lo que nosotros simplemente debemos de conocer es lo siguiente. Por ejemplo, son los tipos de aparejo. Por ejemplo, tenemos estos dos tipos de aparejo, son los más comunes y los más usados. Por ejemplo, uno de ellos es el aparejo en soga y por otra parte es el aparejo de cabeza. Bueno, esos son los aparejos más comunes. Y también en esta hoja de cálculo contamos con estos dos tipos de aparejo. Simplemente ya en esta pestaña ya automatizada, simplemente desplegamos y elegimos el tipo de aparejo. Pero bueno, también lo que debemos de conocer de esta pequeña hoja de cálculo es lo siguiente. Las celdas que están en color rojo son las que necesariamente debemos de llenar para que nos brinde el resultado. Esta pequeña hoja de cálculo. Y las celdas que están en color verde son las que nos brindan el resultado. Listo, nada más con estas aclaraciones nos vamos al ejemplo práctico. Nos vamos al ejemplo y nos dice lo siguiente. Calcular la cantidad de ladrillos requeridos para el muro de las siguientes medidas. Nos indica que el muro tiene un aparejo en soga. Y las juntas horizontales y verticales tienen una dimensión de 2 centímetros. Listo, y el muro tiene las siguientes medidas. El largo es de 3 metros y una altura de 2.5. Y las dimensiones del ladrillo que nos indica son las siguientes. Por ejemplo, un ancho de 0.10 metros, una altura también de 0.10 metros, y una longitud de 0.20 metros, o un largo de 0.20 metros. Listo. Conociendo esto nos vamos a la plantilla o a la hoja de cálculo. Listo. Entonces, acá lo que debemos hacer en primer lugar es ingresar el tipo de aparejo. Tenemos de cabeza y de soga. Entonces el ejemplo nos indica que es de soga. Lo dejamos ahí, en soga. Y nos indica que tiene un ancho de 0.10 metros, una altura igualmente de 0.10 metros, un largo, ladrillo tiene un largo de 0.20 metros, es lo que nos indica. Y las juntas verticales y horizontales, ¿no? Que son estas de acá, como podemos visualizar acá en esta parte. Estas son las juntas verticales, y estas de acá las juntas horizontales, ¿no? Todas estas partes de acá. Listo. Conociendo eso, entonces nos vamos acá al... Seguimos desarrollando. Entonces, ¿no? Entonces nos indica que las juntas horizontales van a tener un tamaño de 2 centímetros. Pero, todo en cuanto a la plantilla, las unidades son en metros, entonces debemos de convertirlo en metros. 2 centímetros, convirtiéndolo a metros, sería 0.02 metros, ¿no? Listo. Igualmente en esta parte, ¿no? Convirtiéndolo a metros, 0.02 metros. Listo, ¿no? Listo. En esta parte ya nos brinda la cantidad de ladrillos, pero por metro cuadrado, ¿no? Sin considerar desperdicio, nada de ello aún. Entonces, listo. En esta parte nos pide las dimensiones del muro. Entonces, el muro tiene una altura de 2.50 metros, lo que nos indica en el ejemplo, y un largo de 3 metros, ¿no? Listo. Y entonces acá nos brinda la cantidad de ladrillos, todas las partes que están en verde son resultados, ¿no? Entonces, nos dice total de ladrillos sin desperdicio, 285, ¿no? Ese es sin considerar el desperdicio. Entonces, en esta parte de acá, nosotros ponemos el porcentaje de desperdicio, ¿no? Por ejemplo, si es 10, 10, ¿no? Si en caso fuese. Pero en caso de ladrillos, como podemos ver acá en el capeco, nos indica porcentaje de ladrillos es 5%, ¿no? Entonces, ponemos simplemente 5%, listo, ¿no? Y entonces, la cantidad que nosotros debemos de pedir o requerimos para el asentado de este pequeño muro es de 300 ladrillos, ¿no? Considerando el factor de desperdicio. Listo, ¿no? Ahora, en cuanto al mortero, también tiene un porcentaje de desperdicio, ¿no? En este caso, nos vamos al porcentaje de desperdicios y nos indica que para mortero es 10%, ¿no? Entonces, acá ponemos el porcentaje de desperdicio, ¿no? 10, 10%. Y listo, ¿no? Acá nos calcula el volumen de mortero, pero por metro cuadrado, ¿no? Entonces, acá lo que debemos de conocer es qué proporción de mezcla vamos a utilizar en el mortero, ¿no? En este, por ejemplo, tenemos varios tipos de mortero. Tenemos de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 y 1 a 6, ¿no? Entonces, esto para que ustedes tengan más o menos idea, nos quiere decir que lo siguiente, ¿no? Una bolsa de cemento por dos cantidades de arena. Una bolsa de cemento por tres cantidades de arena. Es lo que nos indica, ¿no? Entonces, mientras más bajo sea esta proporción de acá, entonces nuestra mezcla tiene más resistencia, ¿no? Bueno, entonces, pero generalmente, lo usual con lo que se trabaja es con este de acá, ¿no? Con esta proporción de 1 a 4. Con esa proporción, ¿no? Entonces, ya también eso la plantilla es automática, nos brinda esa opción, ¿no? Acá podemos elegir, tenemos una pestañita acá, podemos elegir el tipo de mezcla que nosotros queremos, ¿no? Entonces, con este caso lo ponemos con 1 a 4 y automáticamente nos calcula, ¿no? En esta parte de acá, las partes de rojo son las que necesariamente tenemos que ingresar, ¿no? Y las partes en verde, como ya les dije, son ya los resultados que nos brinda la hoja de cálculo. Entonces, elegimos la dosificación y listo automáticamente. Y acá un pequeño detalle más. Esto es el peso de la bolsa de cemento, ¿no? Podemos estar en cualquier lugar. Y ingresamos cuánto pesa la bolsa de cemento. En este caso, en el país de Perú, la bolsa de cemento pesa 42 kilos y medio, ¿no? 42.5 kilogramos. Listo. Con todos esos datos, ya nos brinda las cantidades de cemento, arena y agua, ¿no? En esta parte tenemos las unidades. Por ejemplo, para este pequeño muro vamos a necesitar 1.71 bolsas de cemento. Ya prácticamente dos bolsas, ¿no? Arena, 0.23 metros cúbicos. Podemos pedir ya medio cubo, ¿no? Y agua, 48 litros. O 50 litros prácticamente, ¿no? Listo. Pero ya con esta pequeña hoja de cálculo ya tenemos referencia más o menos de cuánto material vamos a utilizar, ¿no? Es la ayuda que nos brinda esta pequeña hoja de cálculo, ¿no? Nos puede sacar de apuros en el momento que nosotros requerimos de hacer este tipo de cálculos, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al video de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, ¿no? Bueno, conmigo hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!